CERRASTE LA PUERTA DE MI SUEÑO CORTASTE LA LUZ DE MI ILUSIÓN TE FUISTE SIN QUE TE CONMOVIERA DEJARME LLORANDO DE DOLOR POR TODO EL DAÑO QUE ME ASECIÓ DEBERÍA DEJAR DE AMARTE ASÍ MAS LLEVO TU AMOR COMO UNA SOMBRA VIVIENDO PECADO SIEMPRE JUNTO A TI MURIENDO DE TRISTESA TE QUIERO OLVIDAR PERO ENTRE MÁS LO INTENTO TE AMO MUCHO MÁS MURIENDO DE TRISTESA EN ESTA SOLEDAD ME APERRO A LA ESPERANZA DE VERTE REGRESAR AH, 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 AH MÁS, AH, 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 AH Y QUISE DEJARTE EN EL OLVIDO TRATANDO DE NO SUFRIR POR TI MÁS LLEVO TU AMOR COMO UNA SOMBRA VIVIENDO PECADO SIEMPRE JUNTO A TI MURIENDO DE TRISTESA TE QUIERO OLVIDAR PERO ENTRE MÁS LO INTENTO TE AMO MUCHO MÁS MURIENDO DE TRISTESA EN ESTA SOLEDAD ME APERRO A LA ESPERANZA DE VERTE REGRESAR Ar, ar, ar